Para poder ver las proyecciones de informaciones, ¿qué significa que son esto? Estas son ecosistemas en distintos momentos del tiempo. Los modelamos hasta el 2100 en función de distintos riesgos climáticos. Para eso, lo más fácil es que estén los ecosistemas apagados. Entonces, ustedes aprietan aquí en proyecciones de informaciones y aprietan la flechita donde se despliegan los distintos ecosistemas y, por ejemplo, veamos desierto absoluto. Y acá nuevamente la flechita, acá apareció el desierto absoluto y ahí uno puede ir viendo en el escenario optimista y escenario pesimista para el 2100, por ejemplo. Vamos a ver el escenario pesimista del 2100. Y ahí se ve cómo este es el escenario anterior, actual, y cómo en la línea más oscurita aumenta de tamaño esta capa, este ecosistema para el 2100 en función del cambio climático. Y lo mismo se puede ir haciendo con los distintos ecosistemas, ¿verdad? Se pueden ir viendo cómo estos van variando, si aumentan su tamaño o si disminuyen su tamaño o cómo se desplazan en el territorio nacional en función del cambio climático.